Una cocina con lluvia hoy. Hoy tomé por prestado su delantán. Pero te queda muy bien, te queda como un vestido largo, ¿no? Está bonito, me gusta el color además. Te queda un vestido largo. Eso, llueve en Santa Cruz, tome sus previsiones a esta hora de la mañana, pero lo más importante que queremos darle en la cocina es la receta para que usted tome en cuenta y lo haga en su casa. Así es, hoy hacemos un antipasto de berenjena que es como una entrada o como un plato principal. Como yo hablé en la mañana de la cocina griega, de los dioses griegos, entonces hoy quise usar algunos ingredientes que pueden remitir un poco a ese momento. ¿Sabe qué me dijo anoche mi abuelita? ¿Qué dijo su abuelita? Porque tuvimos una reunión familiar por el día del padre. Me dice, mañana receta con berenjena, te lo vas a perder. ¿Cómo se llama la abuela? ¿Cómo se llama la abuelita? Irma. Irma. Un beso, la abuela Irma, que Dios la bendiga. No lo vas a perder, ¿verdad? Todos estamos atentos con la receta de Renato para que usted también haga esta preparación en su casa con berenjena. Vamos a hacer lo siguiente. Antipasto de berenjena y hoy, Nicole, te doy el privilegio de anunciar la receta que va a estar en pantalla ahora. Muy bien, necesitamos para la preparación de hoy berenjena, berenjena, pimentón, cebolla, ajá, ajo, laurel, orégano, aceite, vinagre, sal, pimienta y pan. Vamos, vamos, repite. Anote todo, por favor, si todavía no ha anotado la receta, a continuación nuevamente le decimos, porque todo el país está con nosotros para anotar la receta antipasta de berenjena. Berenjena, anote berenjena, también necesitamos pimentón, cebolla, ajo, laurel, orégano, aceite, vinagre, sal, pimienta y pan. Señora, señora en casa, anote el paso a paso de los ingredientes y de la preparación también. Ok, ya están anotando ahí en la base, ya anotó Baña, ya anotó Héctor, Richard, ya anotaron todo. Las chicas de producción también anotaron. Ahora vamos a la receta. Primero quiero enseñar el truco, el truco de la berenjena. Vamos, primero vamos a hacer lo siguiente. Para esta elaboración vamos a esperar la berenjena. Berenjena, público, público berenjena, ¿no? Color morado. La berenjena que esté firme, hay que seleccionarla ya. Hola, mi bello. Ay, vecina. Hola, mi amor. ¿Qué es eso? Berenjena. ¿Le gusta la berenjena? Me encanta la berenjena. La trajo la lluvia. Hola, mi colita, mami. Mira, no le hace frío, no le hace frío. Deciste vos que me llamaron de urgencia, dice que a ustedes les falta aquí para que necesitan mi ayuda aquí. Oye, estaba yo echada, mirad, de pijama me vine. Ay, doña Chachi, es cierto. De pijama me vine. Y me dijeron una vez, doña Chachi, de una vez tienen que subir las visitas en el Facebook. Claro. Solo me dio tiempo de ponerme este. A nivel nacional, usted se vino de pijama. Saluda al país, saluda al país. Pero lo importante es el talento, mi bella. Ah, bueno, está bien. Te está mirando Héctor. Ay, qué bonita. Te la puedo prestar esta, mi colita. Ya veo que consiguió corona, entonces ya no está buscando reina porque ya usted es la reina. Así es, mi amor. Usted se da cuenta. Me alegro mucho. Y gracias por la suerte, mi reina. No, me alegro que ya tenga reina y que no esté pidiendo ahí dinero para estar lucrando por ahí. Una de reina. Una de reina. Una de reina. Algún rey te dio anoche. Estoy buscando a mi rey porque ya que Héctor anda en sus huevadas allá en La Paz. Me la hizo. ¿Qué? A ver, Héctor. Me la hizo Héctor, te diré. ¿Cómo se la hizo? Pues, entra a su Facebook. Lo que pasa es que tengo un amigo que sabe hackear. Ya. Entra a su Facebook. Peligrosa, peligrosa. Oye, qué huevadas es, Héctor. ¿Por qué? Oye, el bingo de chats con todo el mundo. Oye, hasta cuando usted había estado hablando, Nicolita, sí. No, yo, si lo tengan en Facebook. Sí, estaba hablando ahí con un messenger con Nicolita. Pero seguramente cosas de trabajo. Seguro, no te hicieron esas cosas. Eso es lo que creen ustedes de Héctor. Pero Héctor es diferente tras las cámaras. ¿Verdad? Es un pervertido. No. Y yo le digo, sí, y tiene ahí su chat ahí. Qué huevada, oye, yo no voy a contar, pero me la hizo, ¿ya? Pero deja que él también se defienda. A ver, ¿qué defienda? Tal vez quiera decir algo al respecto. ¿A dónde está mi bello, mi ex bello? Está en la paz. Debe estar asustado contándolo conmigo. ¿Está pensado cambiarlo o ya lo cambió? Ajá, estoy pensándolo, pero no lo estoy pensando muy bien. Tal vez puede ser por Richard. ¿Por ahora? ¿Por ahora? ¿Por ahora? ¿Te imaginas que alguien te hable todo el día de deportes, de pelotas y así? Déjeme decirle que Richard tiene compromisos familiares. Ah, y es casado. Ay, qué huevada. Entonces, sigo a la chacha. Descartado. Está muy horario, sigo a la chacha. No se puede hacer eso. Ah, ya va a disculpar, entonces. A ver, luego. Después chateamos Richard. A ver, pues, ¿qué? A usted le importa, Nicolita, pero la cosa es que a él le importan, ¿no? ¿Ve? Bueno, yo le doy un consejo, ¿no? Ah, ya. Y a usted si quiere lo aplica. Y Héctor, se hace soltero y lleningo. Es que no puedo hablar por Héctor. No sé si él está en contacto con nosotros para poder responder a todas las interrogantes que tiene doña Chachi. Ay, ahí está, Nicolita, ahí está. Mira, te está dando voz. A mí me está ignorando. Dice que no puede creer que doña Chachi la tenía arriba y ahora la tiene ahora. Todo es cuestión de acomodarse, querido. Ay, Dios mío. Ya, así que más respeto, por favor. Oye, ¿no le da la gana de comprarse un pasaje y venir a verme? Oye, yo estoy ya esta, no puedo ir y él no le da la gana de venir a verme, Nicolita. Oye, hasta para tu cumpleaños se vino y ni siquiera le da la gana para venir a verme. No, ya va a venir, pero dice que él quiere que usted vaya. Él quiere, pero con querer, ¿qué hacemos, Nicolita? A ver. Y si te manda el pasaje. Yo quería que usted sea la reina. ¿Acaso fue? No fue. Yo quería que Renato haga una felloada para recaudar fondos para mi comparsa. ¿Acaso lo hizo? No. ¿O le dio la gana? Ay, ay, ay. ¿Y si le manda pasaje a Héctor? Ay, puede ser interesante, ¿no? Ah, diferente. El avión, no voy a ir en flota. Puede estar cambiando sus pensamientos. Bueno, bueno. Claro que sí. Y bueno, eso. Dice, doña Chachi con semejante corona y vestimenta debe tener mucha más plata que él. Ah, bueno, pues, ¿no? Este, yo, yo quería decirle a Héctor, este, que sí, yo soy ganadera. Y no voy a estar con un cualquiera, así que espero que él tenga su ganado igual, ¿ya? Este, espero que... Oye, ese no me había contado usted que era ganadera. Ni yo sabía. Lo que pasa es que yo no soy carne de cualquier ganado, Nicolita, ¿ya? Yo, este, lo que pasa es que estaba, pues, con un ex, ex, con un ex, este, oye. Le quitó todo. Mierda fue el que tenía plata, oye, ese campo. Pero lo dejé. Se acordó, se acordó. Sí, la hizo. Se la hizo. Con mi amiga. Bueno, bueno. O sea, le quitó toda la plata y lo dejó. ¿Qué? ¿Qué me... ¿Qué Richard? ¿Qué juez? Te manda... ¿Te quiere hablar Richard? ¿Me está hablando Richard? ¿Qué juez? ¿Qué juez? Internamente te dice algo. ¿Qué juez? Estoy sintiéndome. ¿Qué está pensando en tu propuesta? Ah, no, no me gusta el fútbol, Sonso. No, no, no. A mí me gustan los que tienen su ganado, pues. A ver, Nicolita, si te doy a elegir. Si te doy a elegir, Nicolita. Ay, Dios mío. Vení, Nicolita. Nicolita, te metió en el baile. A ver. A ver. A ver, a ver, un ratito. Ay, que no tenga más que quito. Un rato, estoy hablando. A ver. Un ratito. Héctor. Nicolita, a ver. A ver. Niña, niña, niña. Nicolita. ¿Vecina? ¿O sin ganado? Vecina. Depende de qué ganado. Ah. Querida vecina. Ah, ganado plata, pues. Querida vecina. Ey, escuchame, querida vecina. Ya, no se quiere. Oye. Usted viene invitada, invitada, muy bienvenida siempre, pero... Tiene un cocinar. Me están... Ya no veo nada de todos. Pero venga para acá. Es cierto. Vamos. El chachi me distrajo y me olvidé de la cocina. Vamos, vamos. Papá, quería decirme, me han obligado. ¿Qué va a hacer? Voy a echarme, pues. Va a echar. Está pendiente nuestra charla. Me interesa eso. Mientras chatea, yo voy a cocinar. Hola, vamos a volver. Aquí tengo la... Sobre eso. Ya, atenta. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo la benigena que está remojada en agua con sal sin cáscara. Pongo acá. Va a ser un antipasto. Ay, de una chachi, ¿no? Cada ocurrencia. No hice vida de pijama. No, muéstenla, por favor. Mira, se invadió mi cocina. Mira, mírenla, echada en la cocina. Dios mío. Parece el boligato. Invadiendo terreno, doña chachi. Vos serás el boligato. Bueno, pusimos aquí la benigena. Y ella peleando conmigo, mi gente. Ponemos el pimentón. Aquí tenemos rojos y amarillos. Rojo y amarillo está utilizando ahora. Muy bien. Yo quisiera saber por qué Renato no tiene voz. ¿Qué estaba haciendo? No me hagas preguntas difíciles hoy. Ya estoy, no puedo responder nada difícil hoy. Bueno. Ay, está bueno. Es como una entrada, ¿no? Mira acá qué bonito. ¿Lo ve? Muy bien. Vamos mezclando todo. Aquí ponemos cebolla. Parece, parece que va a quedar así mucho, pero no se preocupe. Mi cuchara de palo, por favor. Ambas cebollitas, ¿no? Aquí, gracias. Cuchara de palo. Sigue echada, doña Chachi. Ustedes no saben lo que es eso. Bueno, cebollita. No sé qué se ríe, doña Chachi. Ella, ella. ¿Qué se reirá, no? Aquí ponemos unas hojas de laurel. Aquí tengo también pimienta en grano. Pimientita, muy bien. Oye, ¿qué se reirá, no? Aquí tengo vinagre. Vinagre. Estará chateando con alguien, seguro. Es una buena vecina, doña Chachi. A ver. Es una vecina. ¿Qué te pasa? ¿Me estás atacando o qué? Aceite. Y que me escuche, ¿no? Oye, nada más hace Nicolita que ver, ver, ver. Nada más. Claro, yo estoy aprendiendo. Está aprendiendo. Y por último, sal. Alguien quiere pitar la cebolla. Si en su casa dice que su madre le para condicionando a ella. A todos sus amigos. Bueno, mi gente. Y eso. Ella nada. Ya, mi amor. Bueno, ahí está todo eso mezcladito. Y ese valor, ¿no? Ya, se va a reducir bastante eso. Y cuando se reduzca, vamos a venir a preparar el pan, ¿ok? La próxima entrada, vamos a preparar el pan. Miren acá. Tengo un pan de ceteno que es un pan integral, ¿ya? Y eso va al horno ahorita. Muy bien. Renatito, hay una consulta que nos están haciendo. ¿Por qué se llama antipasto de berenjena? No sé. Es mentira. Ay, ¿para qué hacer eso si no sabes cómo se llama? A ver. A ver, estudia pues, papito. Si no, es solo poner la cara bonita. ¿Qué se imagina doña Chachi? Antipasto. ¿Qué cosa es? Antipasto de berenjena. Antipasto. Es que Renato no tiene ganado. Por eso no tiene pasto. Entonces antipasto. Puede ser. Es sufrido por eso. Está transformado. Dios mío. Antipasto es una entrada. Se llama así porque es una entrada, ¿ya? No, no te estoy inventando ahorita. Si no sabías hace rato. Es como el antipasto. Es antipasto. Oye. ¿Sabes qué? Vamos a quedar charlando con doña Chachi aquí. Limando algunas aristas vecindario. Junta vecinal aquí del barrio, por favor. Quiero que sean mediadores porque mira lo que viene. Y se está contagiando de sus vecinos, miren. Impade la cocina. De los semáforos. ¿Ya? Bueno, después preparamos nuestro pan, doña Chachi. Niña. Bueno, esta es la primera parte de la preparación. Acompáñenos entonces porque más adelante se viene. La elaboración del pan, mira. Muy bien, la elaboración del pan entonces queda pendiente. Gracias por su compañía. Doña Chachi, un gusto tenerla. No se vaya. ¿Qué va a hacer aquí? Ya, tranquila. No me voy a ir, si yo sé que querés que me quede con los regalos. ¿Sabe qué? Nos quedamos aquí arreglando la situación. Ya vamos a estar charlando. Sí. Te paso tus números. 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 Te pijama la cocina, ¿no? La cocina para seguir con nuestros antipastos de berenjena. Que ya está en el horno, ya está yendo por buen camino. Renatito, vamos por el segundo paso, ¿no? Por el segundo paso que es el pan. Mire, conseguí ese pan, un pan integral de centeno. Mira qué hermosa, qué hermosa forma. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preparar este pan para recibir nuestro antipasto, ¿ok? Ya. ¿Qué es lo que hacemos? Cortamos a lo largo así. Mira, cortamos ahí. Mira, es bien consistente el pan integral. Un colorcito café, que es lo que ven por acá. Acá. Cortamos lonjas, pero no muy gruesas, tampoco. No muy finas, muy delgadas. Mira ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a recibir el antipasto. Es como una entradita. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, si lo cortamos muy delgadito, no queda bien. Y si lo cortamos muy grueso también, no va a estar bien. Vamos a hacer tres para la muestra. Muy sencillo. Mantequilla o aceite de oliva. Puedo usar mantequilla de esa vez. Mantequilla, base de mantequilla. Mantequilla y para darle ese saborcito especial. Exacto. Ponemos encima orégano. Exacto. Orégano. Mantequilla y orégano. Ahora, si la persona prefiere usar aceite de oliva, también puede usar, que es un sabor espectacular. Y puede variar, por ejemplo, puede poner también ajo en polvo. Puede colocar... Pueden mezclar la mantequilla con el ajo aplastadito, tal vez. Puede, para hacer la mantequilla de ajo. Me va a dar un buen sabor. Exacto. Y ahí es solamente hacer eso, miren. Con un cuidadito, orégano, ¿ya? Es una cocina muy... ¿Se dice cuenta que es una cocina muy saludable? Sí. Y una entrada para una comida como pastas, puede ser, ¿no? Quedaría espectacular. Ahí está. Entonces, hemos cortado el pan integral, le hemos puesto mantequilla y un poquito de orégano. Luego va a dónde? Va al horno. Miren, a ver, ¿para qué están siguiéndonos? En La Paz, ¿no? Sí. Gente linda en La Paz, de todo el país. A ver, vamos acá. Vamos a poner ahí. Vamos a comenzar ahora con la elaboración del pancito. ¿Qué es lo que hicimos? Cortamos el pan, pusimos mantequilla, un poco de orégano y a nuestro sarténcito. ¿Por qué pongo solo de un lado? Por lo siguiente. Ese lado de arriba, que estamos colocando el orégano, ¿ya? Ese lado va a recibir el antipasto, ¿no? Y la parte de abajo va a estar más sequita, porque si agarramos con la mano, no está todo embadurnado de mantequilla. Claro, todo tiene un porqué, lógico, ¿no? Entonces, repasando para que esté en casita, un pan integral grande, un pan integral. ¿Le parece si hacemos uno para que la gente también lo sabe? Claro que sí, repasamos para que esté en casa. Miren, cortamos una lonja de pan, miren, no muy gruesa, no muy delgada, un pan integral queda buenísimo para eso. Ponemos mantequilla. Mantequilla o aceite de oliva, a elección de cada comensal, ¿no? De cada cliente en la casa, porque cuando la familia es grande, hay diferentes clientes, ¿no? Sí. Que les gusta con mucho, que les gusta con poco. Y orégano, ¿no? Y oréganito, y después simplemente aquí, vamos a acomodar ese sarténcito acá, para que entres también. Mientras tanto, ¿cómo va la preparación que tenía en el horno? Vamos a ver, vamos a ver cómo anda eso. ¿Aún continúa ahí? Vamos a ver allá cómo anda. Acompáñenme, por favor, para ver el horno. Vamos por ese lado. ¿Se acuerda que estaba rebalsando el molde? Sí. Sí. Mira cómo está quedando. Ah, eso ahí está, mira qué belleza. ¿Qué está mostrando? Chavito. Antipasto de berenjera que tiene mucho pimentón, ¿no? Exactamente. Utilizó dos colores de pimentón. Puse rojo y puse amarillo. Miren qué maravilla. Ok, listo, mi gente linda. Con eso esperamos unos minutitos más. Ya va a estar el pan a servir ese antipasto. ¿Sabe qué? Va bien por la entrada o va a ser un buen vino. Sirve muy bien. Perfecto. ¿Para qué alguien que sirva uno para mostrar? Sí, eso le voy a decir. Vamos a servir uno para mostrar. Me parece muy bien para que ahí la gente también lo tome en cuenta esta preparación. Así es. Miércoles mitad de semana yo en Santa Cruz les cuento. Tome sus previsiones. Venga, para acá. Ahí está con un vinito, Nicole. Queda espectacular, Nicole. Oh, seguro que sí. Hay un vinito. Hay un vinito. Espectacular. Una comida muy romántica, ¿no? También. Si alguien está ahí pensando, tal vez sorprender a su pareja. Déjeme decirle que esto le va a quedar espectacular. Ya derritó la mantequilla y el orégano. Ya está. Le ponemos ahí una porción. Eso es manjar de los dioses. Servimos en la parte que está el orégano encima, ¿no? Como dije hoy, eso era algo espectacular. ¿Y sabe cómo va a quedar? Como anillo al dedo, señora. Sí, miren. Señor, que usted lo va a preparar en casa. Una hojita de laurel solo para decorar ahí. Y no es más, ¿sabe quién, Nicole? Un buen vino y buena compañía. Y hay que estar por acá un antipaso de Benehena para días fríos, para días calientes, para días de amor, para cualquier día, para ser feliz. Espero que lo disfrutes sobre todo como lo hacemos aquí en la cocina de la revista. El día de la cocina más divertida del país. Gracias por acompañarnos. Listo. Antipaso terminado, chicos. Ahí está entonces la preparación para que lo tomen en cuenta en su casa. Gracias por acompañarnos. Buen día para todos. Nos vemos mañana. Chau, chau. Un beso. Donde tú vayas te daré, toda la noche te daré, Calypso te daré, Calypso.